¡Adiós! Toda la gloria sea para el Señor Continuamos con la explicación de la palabra del Señor Ok, continuamos con el capítulo 49, versículo 11 Y dice así, el 11 y el 12 Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas Y sus habitaciones para generación y generación Dan sus nombres a sus tierras Mas el hombre no permanecerá en honra Es semejante a las bestias que perecen La palabra dice de que aprovechará el hombre si ganara el mundo y se pierde su alma Aquí a través de la escritura podemos darnos cuenta De la insensatez que hay en el corazón de muchas personas Al creer que lo que tienen, lo que han alcanzado por el transcurso del tiempo Es totalmente eterno y es falso Usted todo lo que tiene un día lo va a tener que dejar Cuando parta de esta tierra Usted no va a lograr llevarse lo que tiene El Señor está diciéndonos que Mas el hombre no permanecerá en honra O sea que no va a tener todo Eso por la eternidad Un día usted se va a ir Un día nos vamos a ir de esta tierra Y no nos vamos a llevar absolutamente nada Así que no podemos poner nuestra confianza En los bienes terrenales No podemos afianzar nuestra fe En lo que está aquí en la tierra Podemos tenerlo Podemos disfrutarlo Pero no como creyendo que esas cosas A nosotros nos pueden dar salvación Nos pueden dar paz Nos pueden dar alegría Simplemente sabemos que el único que da paz El único que nos ayuda en todas las circunstancias Es el Señor Jesucristo Es el que nos da la fuerza para avanzar y seguir adelante Así que de repente usted por alguna circunstancia Está creyendo que sus bienes materiales Le pueden servir para alcanzar redención No crea eso El Señor es el único que puede dar redención Él es el que pudo pagar el precio Por tu pecado, por mis pecados Así que usted no puede pensar Que la honra que usted tiene A lo mejor le va a ayudar en algún motivo En lo referente a la salvación Es el Señor el que da salvación En Él es el que tenemos que poner nuestra confianza A Él es el que tenemos que mirar Detenidamente tenemos que mirarlo a Él Porque de Él dependen todas las cosas Que el Señor le bendiga Amén Toda la gloria sea para el Señor Amén Te pido Que nos ayudes con el versículo 13 Hermano Alí En el nombre del Señor Gloria al Señor Jesucristo Dice el 3 así El 13 del 49 Este sus camino es locura Con todos sus descendientes Se complacen en el dicho de ellos Que tremendo a ver Dice la palabra del Señor Este sus camino es locura Vemos lo que la palabra del Señor nos enseña Y dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su fin es camino de muerte Porque siempre la mente del hombre va a estar queriendo A crecer A agarrar todo Pero cuando la persona llega a Jesucristo Ya hay un cambio Allí en Malaquías capítulo Capítulo 3 versículo 18 Hay una diferencia Oiga bien la diferencia que hay Dice así Entonces O volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve Hay una diferencia Cuando la persona pone Sus mentes Su corazón En la riqueza Que va a haber para aquella persona Quebranto Dolor Pero la persona que pone la mente En el Señor Jesucristo Una persona puede tener riqueza Una vez yo me acuerdo Un hombre me dijo Me dijo Yo gracias a Dios Este carrito como Cuando el hombre me dice así Bueno Yo le dije Mire Está bien Pero no A donde vas a echar al Señor Lo vas a echar a un lado Si te roban el carrito Ah Entonces No es lo que tú tienes Lo que Dios quiere Es que nosotros aprendamos a entender Que dependamos de Dios Que todo lo que nosotros tenemos Que todo lo que usted tiene Que todo lo que usted ha agarrado En su vida Eso es porque Dios le ha placido Ese es porque es la voluntad del Señor Dios quiere que usted crezca Dios quiere que usted sea una persona sabia Pero la sabiduría proviene de Dios La sabiduría proviene de arriba No se ponga con las riquezas Aquí está hablando Estamos hablando acerca de las riquezas Había un hombre Contaba a nuestro hermano Puerta Que según la enseñanza El versículo donde me tocó Habla de este hombre insensato Se enorgulleció Dijo Muchos bienes tiene ¿Verdad? ¿Qué tiene? Pero dice la palabra del Señor Esta noche vienen a pedir tu alma Y todos los que has recogido Todos los que has amontonado ¿De quién será? Entonces Dios lo que quiere es que el hombre Y la mujer entienda De que hay que buscar primeramente El reino de Dios Y las demás cosas vendrán por añidura Que el hombre se preocupe Por la salvación Que el hombre se preocupe Por tener una paz genuina Que es Jesucristo Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios Que Dios nos bendiga en esta mañana Me corresponde el verso 14 Y dice Como a rebaños que son conducidos al Seol La muerte los pastoreará Y los rectos se enseñorearán de ellos Por la mañana Se consumirá su buen parecer Y el Seol será su morada Bueno Podemos ver aquí en esta mañana Como nos habla la palabra del Señor Y dice que Yo creo que este llamado es para todos Dice Pueblos todos Mundo entero Oíd O sea que tenemos que oír la palabra Tanto los creyentes Como los que no han creído todavía Tienen que oír la palabra Porque Dice que Como a rebaños que son conducidos al Seol La muerte los pastoreará ¿Quiénes son estos? Aquellas personas que confían en la riqueza Hermano El que confía en la riqueza No va a sacar nada de ello Porque Las riquezas Dice la Hilda que son Inciertas O sea No permanecen No podemos El hombre Viene a la tierra Y no trae nada en sus manos Y así como Llega Así se vuelve a ir Por eso que dice que La insensatez De confiar en la riqueza Es mejor confiar en el Señor Es mejor confiar en Dios Que confiar en la riqueza Y eso es una tentación Es un peligro Porque La riqueza es como un Dios Hermano La riqueza Atrae A quien no le gusta La verdad La riqueza Pero Ahí es donde hay que hacer la diferencia Porque Hay una diferencia Entre el que le sirve a Dios Y el que no le sirve Todos nosotros Aún los creyentes Tenemos que estar pendientes Hermano Porque la riqueza Porque la riqueza es una tentación Y dice la Biblia Que Moisés Cuando el pueblo de Israel Salió de allá De la tierra De la esclavitud Él les dijo Cuidado De no olvidarse De Jehová vuestro Dios Que os sacó De la tierra De la esclavitud Hermano La insensatez De confiar en la riqueza Es un engaño O sea que Dios nos ayude Para que nosotros No vayamos a caer En ese error Sino que siempre Confiemos en el Señor Porque dice que A estos que confían En la riqueza Los va a pastorear La muerte La muerte va a ser La que los pastorea Pero gracias a Dios Hermano Que nosotros Nos pastorea el Señor Como dice la Biblia Jehová es mi pastor Y nada me faltará Amén Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde El texto número 15 Dice de la manera siguiente Pero Dios redimirá Mi vida del poder del Seol Porque Él tomará Me tomará consigo El texto anterior dice Que la muerte pastoreará Aquellos que no desean Tener pastores en esta tierra Como quieren tener pastores En esta tierra Muchos dicen No yo me entregué al Señor Pero yo no me congrego Yo no quiero tener pastor No quiero ir a la iglesia Pero si no quiere tener Un pastor en esta tierra Como Dios lo ha ordenado Entonces la muerte Lo va a pastorear Y algunos dicen Que no hay vida Después de la muerte Si hay vida Después de la muerte Y el que lo viene a buscar Es el enemigo Aquí dice Pero mi Dios Me librará Me redimirá Del poder del Seol Del poder de la muerte Del poder del infierno Está hablando del infierno Pero el Señor A nosotros Al que confía en Dios Si usted confía en Dios No confía en la riqueza Confía en el Señor El Señor pues lo va a redimir Lo va a librar Del poder de esa muerte Del poder del infierno Porque Él me tomará Porque Él me tomará consigo Esa era la gran confianza De este escritor Que Dios lo iba a tomar consigo Así como tomó a Lázaro Aquel hombre llagoso Que estaba allí Pidiéndole al rico Y vino Dice la Biblia Que murió Y vinieron los ángeles Y lo pastorearon Y lo llevaron A una nueva vida Y estuvo allí Pues en el seno de Abraham Y el rico fue al infierno Y el rico le dijo Abraham venga Que venga Él Y yo pienso que Lázaro Este Lázaro le dijo No Abraham Yo no quiero ir para allá Y este hombre dijo Aunque sea un poquito de agua Para que moje la punta De mi lengua Estaba allí en el infierno En el Seol Lo que está diciendo La palabra del Señor Pero si usted amigo Confía en el Señor El Señor lo va a librar Del poder del Seol Que Dios les bendiga En esta vida Todo es corto La Biblia dice Que la vida Pues del hombre Es como la neblina Hoy está Mañana Ya no está Por eso es que Cada uno de nosotros Debemos estar preparado Para ese día Que sea rico O no sea rico Sea blanco Sea moreno De cualquier color Pero Nosotros debemos estar preparados Para ese momento precioso La Biblia dice Que que ganare el hombre Si Bueno Amontonara bien Y amontonara estas cosas Y perdiera su alma Esto es algo tremendo En Lucas capítulo 16 En el versículo 25 Oiga lo que dice la Biblia Pero Abraham Le dijo Le dijo a quien Aquel rico El rico El rico A quien despreciaba A Lázaro Que mendigaba A la puerta De su casa Este rico Quien hacía banquete Con esplendidez Invitando a todos Sus amigos Cada día Y Lázaro Y Lázaro ahí pues Todo llagoso Él lo despreciaba Y le decía Y le decía ¿Por qué no me sacan Este hombre de aquí? Está lleno de llaga Y dice que Entonces murió Se le llegó el momento De morir pues Y entonces Este Allá Mis amados hermanos Vio pues Desde donde estaba Desde el Seol Desde el propio infierno Vio el seno de Abraham Y le gritó Padre Abraham Dice Hijo Dice aquí Pero Abraham Le dijo Hijo Acuérdate que recibiste Tus bienes En tu vida Y Lázaro también males Pero ahora Este es consolado aquí Y tú atormentado Porque le decía Abraham Señor Manda a Lázaro Que mande Y moja aunque sea La punta del dedo Con agua Y que me la pase Por mi lengua Porque aquí yo estoy Atormentado Con esta candela Con todo esto Lázaro fue Un mendigo Una persona Que estaba lleno De llaga No tenía dinero No tenía nada Estaba desamparado Solo ahí Pero lo importante Que tenía a Dios Dentro de su corazón Dentro de su vida Tenía al Señor El rico tenía todo Tenía todas las cosas Y quiero decir algo No es que las riquezas Sean malas O el dinero es malo Lo malo es El amor al dinero La Biblia dice Que el amor al dinero Es la raíz De todos los males Y este hombre Después despreciaba a Lázaro No le tomaban cuenta Tanto Tanta comida que tenía Tanto dinero Y por qué este hombre No le dio Aunque sea una posada O no le dio Algo de comer A este Lázaro Que estaba ahí Él estaba pendiente Más en su dinero Y no pensaba Que un día Tenía que morir Que un día Tenía que partir De esta tierra Por eso dice la Biblia Que el hombre Que está en honra Y no entiende Es semejante A la bestia Si tú has sido Bendecido con dinero Con casa Con carro Con empresa Con lo que sea Acuérdate Que Dios Te lo ha dado Acuérdate Que es Dios Que te ha dado La fuerza Te ha dado La inteligencia Te ha dado Todas esas cosas Para obtener Te ha dado La habilidad Para obtener Tantas cosas Aquí en la tierra Pero darle La gloria a Dios Y reconoce Que es Dios Y un día Pues ya no te vas A llevar nada Desnudo salimos Del vientre Nuestra madre Y desnudo Volveremos otra vez Al polvo de la tierra Amigo y amiga Abraham le dijo A este hombre rico Le dijo Acuérdate Oiga esto Para el hombre Que ya estaba metido En el infierno Estaba ya metido En el seol Dice Acuérdate Que recibiste Tus bienes En tu vida Cuantos bienes Habrá recibido usted En la vida Tiene tantas cosas En su hogar Su familia Sus hijos Su empresa Pero oiga bien Tenga cuidado Se llega un momento Que debemos partir De esta tierra Darle cuenta a Dios Y dice Y Lázaro también males Pero ahora este Es consolado aquí Y tú Atormentado En el infierno Permita Dios Amigo y amiga Que usted reconozca Que Jesucristo Es el Señor Y que todo lo que usted Tiene es porque Dios se lo ha dado Lázaro estaba atormentado Y el Señor Lo llevó Al seno de Abraham Quizás usted No tiene nada No tiene una buena quinta No tiene un buen carro No tiene dinero En el banco No tiene nada de eso Pero tiene el todo Para nosotros Que es la vida Y la vida Es Jesucristo Que Dios te bendiga Muy buenos días Para todo Que la paz Y la bendición De Dios Sea con cada uno De ustedes En compañía Nuestro amado Pastor y doctor Jaime Vans Puerta Bien los versículos Que me corresponden Seguimos hablando Del tema Este Acerca de la riqueza En este mundo Y la riqueza En el cielo Que bueno es tener Riqueza en esta tierra Pero más bueno Es tener una riqueza Más allá de la muerte La palabra de Dios Dice Entonces le dijo Te ruego pues Padre Que le envíes A la casa De mi padre Porque tengo Cinco hermanos Para que les testifiquen A fin de que no vengan Ellos también A este lugar De tormento Y Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Óiganlos La historia continúa Bíblicamente hablando Dándonos a conocer Cuál es Cuál es El mejor camino El mejor camino Tal como podemos Descubrir Amados oyentes Por la misericordia Del Señor Dios usó A nuestro amado Pastor Jaime Vans Puerta Me enviaron A una tierra Desconocida Puedo hablar Puedo hablar Con certeza Porque ya Mi mayor tiempo Se lo estoy viviendo Allá en aquella nación Donde podemos Descubrir realmente La vida cristiana En cada país Tiene su forma De ser En aquella nación El dinero En primer lugar Y Dios De segundo lugar Porque un pastor Que no tiene dinero En esa nación No tiene valor Alguno Porque el protocolo De la nación Es billete En primer lugar Es de tal manera Que cuando Empezamos a trabajar Allí Las personas Corrían Por acercar Hacia mi persona Porque cuando Ellos se oyen Hablar De misión Es porque Se habla De dinero Porque misión Para ellos Es término De dinero Y todo el mundo Le gusta trabajar Con una misión Porque allí Hay billete Cuando Realmente Empezamos A predicar Las buenas nuevas Empezamos a predicar El evangelio De Jesucristo Un pastor Incluso De una emisora Radial Me pregunta ¿Quién te mandó A ese pueblo Tan pobre Allá donde Tú estás Construyendo? Yo le dije Ahí mismo Me mandó El Señor Porque el Señor Dice a través De la palabra Que los Que no están Enfermos No tienen Necesidad De médico Más los que Están enfermos Si tienen Necesidad De médico Usted está Aquí en una Zona muy Poblada Porque Son urbanizaciones Esta gente Maneja más billete Gloria a Dios Para ti Estás en buena Posición Pero Dios Me envió Por allá Porque aquellos Pobres También tienen Necesidad De la palabra Y cuando vamos Al evangelio Según San Mateo La palabra De Dios Narra y nos Explica Bienaventurados Los pobres En espíritu Aquí en esta Tierra De pronto Para muchas Personas Tener dinero Tener toda La riqueza Es lo primero Porque tienen Buena fama Porque todo el mundo Habla del don Todo el mundo Habla de este Fulano Pero estas personas No están pensando Que pasará Más allá De la muerte Así mismo Sucedió A este hombre Llamando Abraham Llamando Diciendo Lo siguiente Por favor Envían los siervos Envían los profetas Porque aún Me quedan Cinco hermanos Para que no Vayan a venir A este lugar Tormentoso ¿Por qué? Porque resulta Que para aquel hombre En su época De vida En su momento De compartir La vida Tenía toda Su confianza En la riqueza En los bienes Amigos y amigas Usted que está En sintonía Que está escuchando Nuevamente Dios está Hablando a su oído Mejor Es buscar En primer lugar A Dios Sobre todas Las cosas Y todos Los demás Que usted Necesite Vendrán Por añadidura Eso lo dice La Sagrada Escritura Mateo 6 33 Es lo que Tenemos que hacer Vale la pena Tener Vale la pena Tener riqueza En este mundo Pero más vale Tener a Dios En primer lugar Porque al tener A Dios Dios nos dará Todo lo que Que nos haga falta Que Dios Me le bendiga De manera especial Y siga adelante En sintonía De los matutinos Buena vida Hay aquí Que toda la gloria Sea del Señor Hasta aquí Esta hermosísima lección En el Salmo 49 De la gloria ¿Vale?